No, pero pará, 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 porque perdió River 2 a 1 en el Monumental Gris frente a Banfield, para mí resultado saca técnico de las peores derrotas de la historia de River, que manchan todo lo que hizo Gallardo de Madrid, para acá evidentemente es un resultado saca técnico, viene de perder con Boca, se tenía que recuperar con un equipo que estaba décimo quinto de jugadores desconocidos, con el hijo del Negro Cruz, con el hijo del Negro Enrique, con el hijo de futbolistas, absolutamente del montón, y no le quiero sacar mérito a los pibes de Banfield que entendieron cómo se le ganaba a este equipo de Gallardo, yo creo que directamente si era el huevo rondina el técnico de River, hoy se tenía que ir, como es Gallardo, le siguen dando crédito, pero hoy la gente de River está caliente, no lo van a decir en los comentarios, no lo van a decir abiertamente, pero en su momento se los dije, a River se le viene la noche, no solo deportivamente, sino también institucionalmente, porque si la pelota entra, está todo bien y se tapa todo, cuando la pelota pega en el palo y se va afuera, empiezan a aflorar todos los quilombos que tiene River, y los que van a venir, gastó muchísimo dinero en armar el mejor equipo del fútbol argentino, 10 palos en Borja, pusieron una torta también por Solari, fueron a buscar jugadores que otros clubes no podían ir a buscar, con un dólar por las nubes, etc, etc, y sin embargo juega Beltrán, porque es amigo del hijo, que no se puede mover, se mueve menos que la mandíbula de arriba, y juega como si estuviera en la fernetería, demuestra que era suplente en Colón y no estaba para la primera de River, Solari es un jugador de partiditos, evidentemente jugaba en Colo Colo, no, no estaba jugando en el Bayern Munich, no fueron a buscar un crack, se borró en la cancha de Boca, se vuelve a borrar frente a Banfield, de local, y así todo el plantel de River, los cuatro del fondo, yo no quiero decir que le hayan hecho una cama al técnico de River, pero es como que uno lleva la almohada, el otro lleva el colchón, el otro las sábanas, de a poquito van llevando las cosas, apuntados siempre al mismo lugar, Gallardo peleados con los referentes, por más que digan que no, por más que lo intenten desmentir, minimizar, el círculo rojo del poder económico, siempre es más fácil para la gente de River, y los periodistas que cubren River, que se vuelven a equivocar con el equipo, te desmienten y te dicen, no, River está todo bien, con Gallardo las cosas están bárbaras, bueno, hoy la cara de culo de Gallardo, con los ojos que se le salían para afuera, como si fuera un sapo vestido de gris, haciendo juego con la cancha, demostraba que las cosas no le están saliendo, que le gana un equipito de Banfield, con Canvese, que me parece un buen arquero, pero es un Banfield que perdió más de lo que ganó, que la semana pasada estaban puteando a toda la dirigencia, porque las cosas no le salen, porque no se reforzó, Dato lo juega porque quiere a Banfield, Domingo juega porque quiere a Banfield, Cuero juega porque no puede jugar en otro lado, y así les puedo nombrar el plantel entero de Banfield, repleto de pibitos, con Cabrera, ahora con el hijo del Negro Enrique, vuelvo con el hijo de Cruz también, que me parece que se jugó todo, hasta que en un momento se termina fundiendo, porque también es diferente, y es difícil jugar con River en el Monumental por la presión de la gente, aunque, aunque, la gente en un momento arrancó con el Movete, River Movete, Movete deja de joder, entonces cuentan 21 estadios llenos, pero ya la gente de River es como que empezó con que se dejen de joder, o sea, todo lo que decía, hacía 5 o 6 partidos atrás, cuando hablaba de crisis, y me decían, no tiene crisis, River, River va a salir campeón, River está para grandes cosas, se quedó afuera frente a Tigre, de local de la Copa de la Liga, se queda afuera con Vélez, que hoy está casi último en el torneo, y Vélez después se come 6 en el Global con el Flamengo, y de local también, pierde los dos Superclásicos con Boca, pierde de local este partido absurdo, con Banfield también demostrando que Gallardo está más cerca de la salida que de la entrada, y ya no tiene por ahí la banca, es cierto que todavía tiene el viento de cola ese que le trae desde Madrid, pero estamos en el 2022, Madrid pasó hace mucho tiempo, los jugadores no son los mismos, las situaciones no son las mismas, la gente de River sigue pagando un abono, sigue pagando una platea, sigue yendo a ver el equipo, porque si no se ponen un video en YouTube de Madrid, y se quedan con Madrid en la cabeza, pero no, River tiene que seguir jugando, y la verdad que de Madrid a esta parte, el equipo cambió muchísimo, si bien ganó algún torneito, si bien ganó alguna Copa Argentina, alguno de esos torneos de cabotaje, a River le falta, a River evidentemente le está costando muchísimo, si no vos no podés perder bajo ningún punto de vista con este equipo de Banfield, vos tenés mil veces más presupuesto que Banfield, y Banfield te juega de igual a igual, y encima te lo gana, y te lo gana dos veces, porque Banfield gana 1 a 0, empata Borja, que para mí tiene que ser titular, simplemente por lo que lo pagaron, evidentemente Borja no es del gusto de Gallardo, porque Gallardo sigue insistiendo, el otro día con Suárez y con Solari en la cancha de Boca, y hoy con el pibe Beltrán, porque lo conoce de la familia, bueno vaya uno a saber por qué, quiero hablar también en un ratito de De La Cruz y de Paco Casal, da la sensación de que De La Cruz es el mejor jugador de River, es verdad, pero De La Cruz no sale nunca, no sale lesionado, no sale cuando no puede jugar, siempre juega De La Cruz, bueno, raro, averigüen quién es el representante de De La Cruz, o en algún momento vamos a hacer un informe también, porque llegaron tantos jugadores uruguayos a River, en algún momento otros se terminaron yendo, pero bueno De La Cruz termina siendo un poco la bandera de este equipo, corriendo, no es que la rompe toda, no es Valverde, corriendo, metiendo, tirándose a los pies, Zuculini demuestra que está para jugar en la primera de Villa Dálmine, Elías Gómez demuestra que es suplente en Open Gallo jugando un torneo de albaniles directamente, no puede jugar, Herrera lo mismo, los centrales no se entienden, a Mamana lo eligen como figura, yo no veo el mismo Mamana que me quieren vender como figura, la verdad, hoy Mamana no me demostró seguridad, en un momento a la pelota le pica dos veces, le hacen un gol de lateral, no puede ser la figura un central, el chileno Díaz cada día juega peor, en la mitad de la cancha lo mismo, River va a extrañar por supuesto, Aliendro no tengo duda, pero siempre es más fácil hablar del que no está, al que está, qué pasa con Enzo Pérez, para mí las cosas con Enzo Pérez no están bien, ya definitivamente, yo no voy a hablar de la famosa pelea que hablaron todos, sí sé que la relación de Gallardo con Enzo Pérez ya no es la misma de la que había tiempo antes, y el plantel y los referentes como que con el técnico no les gustan algunas cuestiones, no les gusta que mande al frente a algunos futbolistas de manera descarada, no les gusta que agarre a Borroja del brazo, que lo caga a pedos en la bombonera, sabiendo que esas imágenes salen para el mundo, Palavecino me gustó por momentos, Simón para mí sigue siendo un jugador tibio, es un jugador que a préstamo en defensa y justicia la va a romper, en la primera de River es diferente, y encima la primera de River cuando las papas queman, porque cuando las cosas salen bien, juegan todos bien, vos tenés nueve jugadores que andan bien, vos ponés dos más o menos, y terminan jugando bien, el problema es cuando las cosas no salen, que tienen que aparecer los referentes, y River no tiene referentes dentro de la cancha, Borja tiene pocos minutos, yo creo que tiene que tener más minutos, Suárez demuestra que está lesionado, bueno, Quintero lesionado, River tiene muchos lesionados también, tiene muchos jugadores grandes, ¿por qué no Enzo Pérez? ¿por qué no Casco? ¿no pueden jugar domingo y miércoles? Bueno, va a ser una cuestión también de cara al futuro, porque River continúa, yo creo que Gallardo se va a terminar yendo, lo van a terminar yendo por los malos resultados, por la propia soberbia de no poder dar vuelta a esto, sí, le va a ganar la semana que viene a un equipito de segunda, capaz que clasifica en la Copa Argentina, esos partidos los puede llegar a ganar, mi opinión de Gallardo no cambia, si hoy ganaba o si hoy perdía, yo creo que el ciclo está terminado desde hace tiempo, yo creo que River tiene una crisis, primero institucional, y después trasladada a lo deportivo, lo que pasa es que mientras las cosas salían, los medios te blindaban, entonces bueno, dale que va, no pasa nada, el que tira tiros, le tiramos los trolls encima, porque hay alguien que tiene que decir la verdad, o tiene que decir, che, no me gusta cómo juega River, la verdad, no entiendo por qué pagaron esa plata por Borja, fueron a buscar a Solari, la verdad no me termina cerrando el mercado de pases anterior, por ejemplo, con futbolistas que llegaron, ¿dónde está Pochettino? Pochettino nunca debió haber llegado a River, y nadie se dio cuenta de eso, ¿por qué llegó Pochettino? ¿por qué River tiene siete centrales y son todos malos? Nadie pregunta eso, nadie pregunta por qué González Pires llega a River, claro, en Miami, en el Inter de Miami, juega a Cachito, juega a cualquiera en el Inter de Miami, o sea, un tipo pide permiso, se hace amigo de Beckham, y lo dejan jugar un rato, juega Higuaín con panza, barba y pelado en el Inter de Miami, González Pires era perfumo en el Inter de Miami, pero viene a jugar a River, no figura, no sé si está jugando en la reserva, no sé si sigue estando en River, nadie tiene idea, pero a River llega a cualquiera, y la verdad que hoy el fútbol cambió bastante, porque por más que tengas buenos jugadores, si vos no tenés esa rebeldía, ese amor propio, ese espíritu deportivo de querer ganar los partidos, bueno, listo, se terminó un ciclo evidentemente, me quiero quedar con un detalle, sé que me van a putear los hinchas de River, pero como yo digo la verdad y no me interesa, hay algo que es clave y tiene que ver con Vivas, en la cancha de Boca Vivas fue con un papelito, porque los jugadores no los escuchaban, a los técnicos producto del aliento de la gente, acá no hubo papelitos, acá no hubo nada, y la gente de River en un momento empezaron los murmullos, con lo cual, los que van a ver a River, se dan cuenta de que el clima no es el mejor, después sí, en la red te aparecen los boludos de corriente, que no pisaron en su vida el monumental, y te tiran como claro, te tiran a los trolls encima, a las cuentas, seguramente van a empezar a decir que a River lo afanaron, porque no echaron a Domingo faltando un minuto, porque son así, porque en vez de buscar, dónde está realmente el responsable, no le van a apuntar nunca jamás en la vida, en las redes sociales a Gallardo, que es el verdadero responsable de esto, porque los dirigentes, con quienes no coincido en nada, en nada y soy crítico de la dirigencia de River, van a buscar los jugadores que les pide el técnico, y si el técnico armó este equipo, se tiene que hacer cargo, porque si hubiera sido Madelon o Kudelka, estaría yéndose con su camioneta por Libertador, por Lidoro Quintero, ya se hubiera despedido de todo, como es Gallardo le perdonan cualquier cosa, y Gallardo no está de onda en River, Gallardo está cobrando muchísima plata en River, entonces bueno, si quieren tener a Gallardo de por vida, tengan a Gallardo de por vida, a mí la verdad no me interesa, si lo voy a criticar, porque cuando River pierde con Banfield, de local, con un Banfield que te presentó al hermano de Matías Palacios, que te termina convirtiendo, te presentó un jugador que se llama Mago, Mago, te presentó un jugador que se llama Gizzy, te presenta un equipo, realmente y con todo respeto, porque la verdad los pibes deben estar contentos, lo de Banfield, ganaron a River en el Monumental, pero no pueden jugar el torneo de periodistas directamente, entonces no me vengan a decir que River pierde con Boca, podés ganar y podés perder con Boca, con Banfield, con este Banfield no podés perder nunca y menos de local, y River estos partidos de local los está perdiendo, lo que pasa que después le gana al Docivi, le gana a Barraca Central, se van con tres pelotas, con cuatro pelotas, el periodismo empieza a inflar, porque inflaron a Julián Álvarez, porque lo inflaron a Enzo Fernández, porque en algún momento van a inflar a otro, hoy River no tiene jugador para inflar, si no ya lo estarían inflando, como no tiene nadie, quisieron inflar a Solari, Solari demostró que es un jugador de partiditos, con Tigre puede jugar bien un partido, pero si vos sos bueno y sos regular, lo tenés que demostrar en todo el campeonato, y la verdad que Solari está apagado, de hecho yo soy crítico de Barco, que para mí Barco es una lanchita, es un bote, termina siendo con espíritu y con rebeldía, el mejor jugador de River, pues fue el único tipo que quiso bambetearse un jugador de Banfield, si Solari no se puede sacar de encima al cuatro de Banfield, que se vaya a jugar a Colo-Colo, porque esto es River, no es la liga chilena, entonces si Barco por lo menos encara en el área, capaz que le pueden hacer un penal, se puede tirar, qué sé yo, la puede dibujar un poquito más, para decir, vamos a buscar, somos River, tenemos que ir a ganarle a Banfield, Borja cuando hace el gol, agarró la pelota, se la puso abajo del Soaco, y salió corriendo la mitad de cancha, porque no servía empatar con Banfield, tampoco, entonces no es que River perdió, pero yo lo que estoy analizando es el funcionamiento, estoy analizando que le hacen un gol de lateral, unos pibes de Banfield, que fueron a jugar como en un potrero, en un monumental, explotado de gente, en un monumental, que venía de perder con Boca, el superclásico, sin haber pateado al arco, y esto la verdad que agudiza y acentúa mucho más la crisis, que muchos creen que no existe, yo no solo creo que existe, sino que creo que Gallardo está en los últimos partidos de River, porque ya los dirigentes, es como que se lo montaron en un huevo, porque lo que hizo en la cancha de Boca, de poner un equipo sorpresa de repente, fue toda el técnico, hoy vuelve un poco a las bases, hoy cambió, nuevamente, quiso jugar con los de experiencia en la cancha de Boca, salió a jugar sin 9, hoy cambió, entonces se equivocó con Boca, en el entretiempo, desarmó el equipo, lo cambió todo, perdió con Boca, hoy vuelve a un equipo, que no era el que jugó con Boca, cambia de vuelta, entonces, ¿dónde está Gallardo parado? está perdido el tipo, no encuentra el equipo, le demuestra a los dirigentes de esta manera, no encuentro nada, no me hallo, Gallardo se siente perdido en River, y no tiene respuesta de los jugadores, en otro momento los jugadores, por más que uno jugara de una cosa, otro jugara de otra, rotaran, lo ganaban el partido, porque sabían que eran River, porque iban a buscar, hoy los jugadores están en otro plan, como que, da lo mismo este torneo, total no le importa a nadie, pero aparte, quedaste afuera de la Copa Libertadores, tenés la Copa Argentina a mano, yo creo que River puede llegar a ganar la Copa Argentina, solamente por la chapa, solamente por el nombre, la verdad que si pierde la Copa Argentina, bueno, ahí sí estamos hablando directamente de ciclo terminado, y no lo voy a decir yo, lo van a decir todos los que después van a preguntarle a Gallardo, mientras se burla del periodismo, se burla, porque Gallardo usa el periodismo, le miente, se caga en su trabajo, habitualmente se caga en el trabajo, porque no le da el equipo, los periodistas de River ya son una máquina de pifiar el equipo, el partido pasado pifiaron cuatro, hoy pifiaron tres, bueno, capaz que le tiran unos mangos más, en los lugares donde trabajan, una remera de canje más, se puede llevar a Filipini, porque le pifiaron no tanto, Gallardo se burla de toda esa cofradía, y la cofradía los defiende, a los técnicos, a los dirigentes, a los jugadores, la cofradía, yo no sé si trabaja, para el medio que le paga el sueldo, o para el cuerpo técnico de River, bueno, ellos sabrán, pero después, jodanse, los hinchas tienen que saber la verdad, y a mí no me interesa Gallardo, a mí no me interesa el periodismo partidario de River, no me interesa River, yo analizo lo que veo, y lo que veo, es un monumental apagado, es un monumental feo, es un monumental gris, es un monumental, que dice changomás, y le sacaron el escudo, cuando vos vas por la autopista, antes veías el escudo de River, hoy ve que dice changomás monumental, cambió todo River, está al borde de la privatización, entonces, despiértense, abran los ojos, los hinchas también, y los socios, porque cuando se descuidaron un momento, le privatizaron el club, ya le pusieron coderio a la camiseta, casas de apuestas, empiezan las cosas raras, cuando se descuidaron, les privatizaron todo, les mintieron con el tema de la cancha, la cancha, vendieron plateas donde hay populares, sean inteligentes, los socios tienen que estar, más allá de la cuestión deportiva, porque la cuestión deportiva, es azarosa, River podía haber salido campeón, en el 2019, con el Flamengo, y no sale campeón, también por un capricho de Gallardo, pues si River salía campeón, el panorama cambiaba, y si Benedetto, hacía ese gol, y Boca salía 1 a 0 en Madrid, capaz que hoy no estábamos hablando, de que estaba Gallardo, entonces el fútbol, le tiraba una moneda, entró al penal, tuviste culo, ganaste, y está todo bien, y atrás de todo eso, cuando vos levantás la alfombra, ves la realidad, y la realidad se ve cuando el equipo, empieza a perder, y la verdad que esto es cíclico, no vas a ganar toda la vida, de hecho River no ganó toda la vida, River se fue a la B, River jugó con Brown de Madrid, con Deportivo Merlo, entonces en algún momento, besó la lona, después sí, ganó Madrid, después le fue bien, después llegó el ciclo Gallardo, que recompuso un montón de cosas, le dio aire a los dirigentes, para que estuvieran un montón de tiempo, sin oposición, tranquilo, haciendo la plancha, con millones de deudas, porque tiene millones de deudas, y ahora cuando la pelotita no entra, empezás a mirar, y te das cuenta que no está todo tan bien, y eso posiblemente, muchos hinchas de River me digan, ¿qué me importa? claro, si la pelota entra o no entra, ahí está la preocupación de los hinchas, no se van a festejar balances al obelisco, el problema, es que hoy, se refuerza River, con Borja, y con Solari, y nos pensamos que se reforzó, con dos fenómenos, y se reforzó con Borja, que lo digo, hasta desde entender, que para mí, es un buen jugador, no pagar la que pusieron, es un buen jugador, pero Borja jugó en Olimpo, en el fútbol argentino, no es que trajeron a Falcao, trajeron a Borja, con todo respeto, creo que Borja tiene que ser titular, porque dentro de todo lo que hay, es lo mejorcito, al menos cada vez que jugó, demostró que, o te hace un gol, o te mete un pase filtrado, tiene otra categoría, tampoco es un Borja, top ten, no, es un Borja, de común, un poquito para arriba, Solari, es un jugador, de partidos chiquitos, hasta ahora, va a tener que demostrar, si está para jugar en River, o si está para jugar, en el Colo Colo, donde juega cualquiera, la verdad, con todo respeto, al pueblo chileno, el fútbol chileno, sería una primera C, primera D, de Argentina, entonces, jugar en el Colo Colo, la verdad, no genera demasiado, para decir, che, es un fenómeno, nada, si es un fenómeno, que lo demuestre frente a Boca, y frente a Boca, arrugó, se tapó la nariz, hizo todo el circo, y terminó arrugando, la verdad, que lo de River, a mí me parece preocupante, lo demuestra en el terreno de juego, con los planteos, que hace Gallardo, sin entender, cuál es el equipo titular, sin entender, para qué los está preservando, esas otras, te tiran, no, hay rotación, ¿qué rotación? son un desastre, y los cambian, no hay rotación, la rotación, es cuando vos ganabas, cuando tenés que jugar Copa Libertadores, en tres días, ¿qué rotación? tenés que ganarle a Banfield de local, porque venís de perder con Boca, no tenés que rotar, tenés que ganar, te venden como que hay una rotación, te venden como que se festeja, los 21 estadios llenos, ya los medios hegemónicos, que son socios de River, no saben qué más inventar, para defender toda esta gestión, no saben qué hacer, el otro día, inauguraron una butaca, y el Monumental, todavía no está inaugurado, y cuando antes vos salías, o entrabas de Aeroparque, vos te dabas cuenta, que mirabas, hacia la derecha, o hacia la izquierda, depende si llegás, o si te vas, y veías la cancha de River, hoy el brasileño, hoy el uruguayo, hoy el que pasa, por Aeroparque, no tiene ni idea, hay una cancha, gris, no tiene ni idea, entonces, hay que estar atentos, a todos los detalles, y hoy me parece, que River, sin duda, que está atravesando, un momento de crisis, dependerá de los dirigentes, salir adelante, pero, es imposible, tapar el sol, con las manos, es imposible, hacernos creer, que River, está de mil maravillas, River no está bien, ni a nivel dirigencial, River no está bien, ni a nivel cuerpo técnico, relación, con los referentes, con los jugadores más grandes, y no está bien, por supuesto, dentro del plantel, porque juegue, quien juegue, se manda 10 millones de cagada, y lo último que voy a decir, es que Armani, en este nivel, no puede ir al mundial, si Armani va al mundial, es solamente, porque Scaloni tiene códigos, pero este Armani, no está para atajar el mundial, si son momentos, si la selección, son momentos, bueno, tenés otros arqueros, este Armani, en este nivel, no está, de ninguna manera, para ir al mundial, vayan a buscar a Rulli, a Musu, a Musu, no sé ni cómo se llama, Musu es el youtuber de San Lorenzo, vayan a buscar al que quieran, pero este Armani, en este nivel, no está, para jugar el mundial, River va a tener, un problema de cara a futuro, porque, se le empieza, a complicar la cuestión, ni hablemos, y llega a quedar afuera, de la copa argentina, perder con Boca, fue, un baldazo de agua fría, y hoy la gente, se los hizo saber, porque es lo que supuestamente, iba a ser aliento, iba a ser, fueron como los brasileños, que arrancan, cantando, tomando, un poco de batucada, un poco de zamba, un poco de carnaval carioca, y a medida que pasaban los minutos, pasaba a ser un velorio, y hoy eso fue River, el movete River, movete, yo no lo escuchaba, desde hacía tiempo, y lo que le están diciendo, los jugadores es, déjense de joder, que esto por plata, y venimos de perder, frente a Boca, y eso es durísimo, y el momento, para recuperarse, era este Banfield, de jugadores comunes, de un Banfield, que está decimoquinto, en el torneo, que en un torneo, medianamente normal, Banfield está peleando, los últimos puestos, con suerte, o está, en la B nacional, completamente normal, y en el segundo tiempo, Banfield ya no tenía lugar, donde defenderse, Cambese casi ataja, en defensores de Belgrano, en obras, porque no sabía, hasta dónde retroceder, y sin embargo, River no pudo entrar, en ningún momento, y no culpen al árbitro, no culpen al VAR, no culpen a nadie, si no le pudieron ganar, este equipo de Banfield, bueno, Gallardo, si hay dignidad, en Gallardo, por lo que supo ser, por Madrid, por la historia, creo que también, se tiene que bajar del postre, y decir, se acabó el ciclo, o por lo menos, eso es lo que demuestra, dentro de la cancha, un equipo, que hacia el técnico, no tiene respuestas, y que no demuestra, sentir la camiseta de River, una de las más grandes, del fútbol argentino, y mundial, gracias por estar, al otro lado, se suscriben, pulgar para arriba, comentan, lo que tengan ganas, gracias, y hasta la próxima.